Eeeh Eeeh ¿Y que? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y vamos a continuar Estamos aquí en pausa Porque John ha empezado a hablarme, vale Y he dicho, voy a parar y lo vemos Me ha dicho que es mi última Mi última oportunidad de decir sí Vamos a ver que más dice No te retrases, vale No dice nada más La expiación, misión de la historia, ve a Fallshend Vale, vamos a Fallshend Voy a pillar el coche Y abajo de ella Vale, eeeh He llamado a Jake porque creo que puede ser el más útil No sé que va a ser esto, la verdad Eeeh No sé si el apoyo aéreo Va a ser demasiado bestia para esto Hostia, recompensas un avión militar Parece eso, ¿no? Bueno, 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 bueno Digita la iglesia para... y averigua que pretende Bueno, 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 vamos para allá Vamos para allá, estamos a un kilómetro de Fallshend, vale No estamos muy lejos Estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, eh Ni más ni menos Y vamos a ir a Fallshend Y vamos a ir con el pistolero Yo creo que es lo más... Yo creo que puede ser lo más útil, vale Me da la sensación de que puede ser lo más útil En este momento Eh, ¿dónde me estoy metiendo? Buena pregunta Buena pregunta ¿Este quién es? Vale No había visto a esta gente Joder, nos hemos plantado delante suya casi sin querer Revienta ese, revienta ese No puedo liberar a esta mujer No quiero hablar, quiero liberar No, 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 ahí te quedas, ahí te quedas Adiós No me interesa tu vida No me interesa tu vida Vámonos a Fallshend Vámonos por aquí Eh... Me habría gustado pillar un coche Pero habéis visto que la furgoneta ha acabado donde ha acabado Voy a decirle a este tío que venga Porque creo que no me está siguiendo Vale, voy a tener que atravesar el río Por lo que parece Vale Eh... Estamos un poco lejos, eh Estamos un poco lejos Pero el viaje rápido no está disponible, ¿vale? Por eso no lo hago De hecho voy a comprobarlo de nuevo Pero... Ah, ahora sí está disponible Vale, pues entonces sí Entonces sí vamos para allá con el viaje rápido No jodas Vamos a ir para allá Y vamos a ver qué es lo que quiere este tío ¿Crees que vas por el buen camino? ¿Crees que eres todo bondad? Pero no es así John sí John sí que está a punto de ser cadáver Sí, está a punto de ser cadáver, tío Vamos a ser sinceros John sí que está a punto de morir ¿Lo voy a matar? Oye, a lo mejor no, eh Pero yo diría que sí Vale, reúnete con John sí En la iglesia Hola ¿Qué tal? ¿Tú también vas a la iglesia? No sé, parece que sí Cogerlo a la iglesia también No sé a dónde va esta mujer Pero... Sé que aquí está John sí ¿Qué es esto? Pero bueno ¿Pero esto qué es? Alfombra roja y todo Tiene que actuar Vaya A ver Esto es algo que se veía venir Mi personaje tendría que haber pensado algo Para hacer Esto se veía venir de lejos No te muevas Debería poner ira No... Y pa... El pecado Debe verse Para poder ser Absuelto Si ocultamos Nuestro pecado Nos escondemos Tú no te esconderás más Tu verdadero yo Se derramará Por el suelo Ante todos nosotros Perfecto Si Mahoma no va a la montaña La montaña irá a Mahoma ¡Empecemos! Pensé que me caracterizaría Tu expiación más evadera Mis devotos Estamos aquí reunidos Para dar testimonio ¡Hijo de la gran puta! Probemos otra vez Estamos aquí reunidos Para dar testimonio Mis devotos Estamos aquí para dar testimonio De los que expiarán sus pecados De aquellos Dispuestos a expiar sus pecados Dime, Nikrai ¿Pondrás la mano en la palabra de Yosef? Nikrai Vas a... Una mierda No No le daré nada a ese psicópata Ahí la tienes Avaricia Siempre pensando en ti mismo Ah Ah Mi Sí. Lo se expiré. ¡Este es el poder del sí! El poder para extirpar vuestros pecados. El poder para liberaros. Dime, agente, ¿pondrás la mano en la palabra de Joseph? Agente, ¿vas a poner la mano en la palabra de Joseph? Renunciar a tus pecados y admitir tus errores. Renunciar a tus pecados y admitir tus transgresiones. Di sí. No lo voy a decir. No, no lo voy a decir. Pero tío, deja de meterle ya con la culata al pobre pastor. Que no, que no, que no. ¿Qué vas a hacer, matarlo? No voy a decir que sí. No voy a decir que sí. ¿Qué vas a hacer, matarlo? Toma. Venga, vamos. Venga, va, joder, vamos. Tío, madre mía, están locos, tío. Lo que le han hecho a Nick, tío. Están loquísimos, tío. De verdad, están loquísimos. Loquísimos. Bueno, bueno, voy a usar un modi game porque estoy tocado, eh. Vale, hay que asegurar la iglesia. ¿Qué más queda, tío? ¿Qué más queda? Queda uno ahí. Venga, va, 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 va. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Venga, 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 venga. Tú conduces. Vamos, joder. Bien, joder. Esto viene en aguantar, eh. Esto viene en aguantar. No sé qué habría pasado, sinceramente, si lo hubiese dado así, eh. No tengo ni idea de lo que habría pasado. Pero hemos hecho bien en aguantar. Voy a meter más caña a esto, ¿no? Meter más caña que vas pisando huevos. ¡Hostias! Vale. Eh, no puedo sacar los prismáticos, ¿vale? Nick, tío, ¿qué ha pasado con Nick? A ver, a Nick le han cortado eso del pecho, tío. Que madre mía, qué locura. Pero se ha visto la imagen que no me pasaba nada. Tenía el pecho bien, la verdad. Eh, mejor así. Mejor así porque me habría dado bastante asco verlo de otra forma, eh. Me habría sentado bastante mal. Vale, a ver, déjame reventar los coches, tío. Llego desde el cielo aquel. Estoy en ellos, estoy en ellos, ¿vale? Estoy en ellos. Joder. No son aviones. No es fácil de derribar. Sigue así, gente. Sigue así, sigue así. Pero esto se ha quedado ya... Se ha quedado ya cogido. Vale, vale, vale. Están a punto de matarme, eh. Están a punto de matarme, están a punto de matarme, están a punto de matarme. No sé si van a matarme o no, están a punto de matarme. No regenero salud. Eh, vale, ahora sí regenero algo. Me debería poner las habilidades de salud, tío, de subir la salud. Vale, ese parece que ha caído, ¿no? No, no ha caído, no ha caído. Oye, tío, está tan lejos la hacienda. ¿Cómo que delante? Madre mía, madre mía, ¿pero qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Los aviones ya parece que no están, ¿no? Vale, pasamos de los aviones. Hostias, tío, que me mata ese, que me mata el de la torreta, tío. ¡Que me mata el de la torreta, tío! Que no he podido matar al de la torreta, de verdad. ¿No le he dado ninguna bala? ¿En serio no le he dado nada? ¿Ni una sola bala? Me parece... Me parece un poco increíble eso, eh. Me parece un poco increíble que no le haya dado ni una sola bala. Bueno, el pecado debe verse para poder ser absuelto. ¿Dónde me vas a sacar? No me saques desde el principio que me voy a cagar en todo, eh. No me saques desde el principio que si no me voy a cagar en todo. Vale. Me vas a sacar en el camión, ¿no? Vale, sí. Sí que sin hacerme gracia, eh. Porque lo del camión ha sido bastante molesto. Pero bueno. Estos son aliados que van a morir. Es que encima, ¿sabes? Encima mueren estos. Vale. ¿Esos de allí son enemigos? No estoy seguro de que sean enemigos. Me han disparado pero sigo sin estar seguro de que sean enemigos, eh. Vale. ¿Quién me está viendo...? Vale. Veo al objetivo. Vale. Vale. Voy a dispararle a los aviones porque voy a tener que dispararle en algún momento. Cuidado, Julián. No me libro de ellos. Vale. Sí, no te libras de ellos. Sé que no te libras de ellos. Tranquila. Tranquila que acaba de empezar la guerra de los aviones. Toma a la tierra. Voy a realizar una pasada. Estoy viendo el objetivo. Vale. Es que estoy reventado. Sí, sí. Pero al resto de quién se los carga. Dale a mi depósito. Voy a acribillar a esos pecadores. Bueno. Vamos a ir derribando los aviones. Como podamos. Intriga la guerra. Es que tengo que reventar a los santitos. Tengo que reventar a los aviones. Eh... No es poco. No es poco, eh. Me están atacando ahí arriba. Y más que te vamos a atacar, crack. Y más que te vamos a atacar. ¿Somos muy superiores en un camión de mierda contra tres aviones? Pues sí. Pues sí. Parece que sí. Delante. Venga, delante. Otra vez. Como antes. Vale. He reventado esto, ¿no? Sí. He reventado a ese. La que me ha matado antes. Si yo me ha escapado, en serio. ¿Y a dónde vamos entonces? Si yo me ha escapado, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué? ¿Qué me ha visto? Vale, vámonos. Vamos. Vamos, vamos. Me están disparando, me están disparando. Vale, sube, 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 sube. Sube, que me cura esta mujer. No me lo puedo creer. ¿Qué haces subiéndote? Pensaba que si iba a subir delante. Venga, vamos. Venga, vamos. No olvides que ese cabrón se salga con la suya. Vamos. Te llevo en el avión si hace falta. Solo dímelo. Vale. Ahí ha muerto alguien. ¿Quién ha dicho que me llevan en el avión? ¿Ha habido alguien que me ha dicho que me llevan en el avión? A ver, ¿puedo ponerme a Nick? ¿De compañero? Vale, ¿puedo ponerme a Nick de compañero? Vale, sí, sí, sí. Vale, aquí ya lo podemos llegar, eh. Lo que menos esperaba yo un duelo aéreo, la verdad. No esperaba yo un duelo aéreo para reventar a John. No esperaba yo un duelo aéreo para reventar a John, eh. Y mucho menos. Vale, Nick me ha dicho que me podía llevar. Quizá habría sido buena idea, eh. Pero a ver, que me puede llevar, tampoco entiendo muy bien lo que significa. No me vamos a engañar. Bueno, eh, se supone que por aquí debe estar Nick. Eh... Tío, esto de los duelo aéreos, esto no me molan nada. En serio, no me molan nada. No me molan nada. Lo veo bastante complicado, tío. Vale, 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 está. Está a punto de caer, eh. A ver, le he estado metiendo yo, también le ha metido Nick, entiendo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, está a punto de caer, eh. Por lo que no me está atacando a mí, ¿no? Que es cosa importante. Y si no me ataca a mí, está huyendo todo el rato. En algún momento va a acabar cayendo. De hecho lo ha reventado Nick. Perfecto. Quítale la llave del búnker, pues vamos a por él. Vamos a por él. Eh... Se está alejando. Se ha estrellado. Padre, protégelo. Padre, protégelo. Se ha estrellado. Hermanos, hermanas. No. Vale, acabo de pasar por encima. Nos hemos preparado para esto. Le acabo de pasar por encima y no lo he matado? No. Vale, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Vamos a reventarlo. Hola, buenas. Vale, ahí está. Perfecto. John Seed derrotado. Completado. John Seed ha muerto. Ha muerto. Ahí está. Perfecto. Lo tenemos ahí, tío. Lo tenemos ahí. Vale. Pensaba que tenía que quitarle la llave. Pero bueno, ya vemos que no. A ver, ¿y si os dijera que podéis libraros del pecado? ¿Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían hacerse realidad? Pues no. No le vas a decir nada más porque estás muerto. Estás muerto. Bueno, no le vas a decir nada más. Ahora, ¿y si Joseph tiene razón? ¿Nunca te has parado a pensar en eso? Todos creen que está loco, pero no es así. Pon atención. El mundo se acaba. ¿Puedes sentirlo en las tripas? Mira los titulares Mira quién manda ¿Quieres la llave? ¿Por qué crees que los salvarás? Pero ya están a salvo Teníamos un plan No lo entiendes No lo crees ¡Te da igual! Que Dios Uno menos Uno menos Y ahí está la misión Ira completado Perfecto Perfecto No sé qué decir Este valle llevaba tanto tiempo bajo el reino del terror de John Seed Nunca pensé que vería su fin Pero aún no podemos celebrar la victoria Hudson y los demás están atrapados en el búnker de John Eh, lo último se ha escuchado mal Porque Nick tiene que hablar ¿Sabes? Nick no puede faltar Bueno, tenemos una misión más de la historia Llevamos 20 minutos Vamos a hacerla, yo creo Y ya que sea la última misión, ¿no? De este condado Podríamos finalizar, como digo, este condado con esta misión No debería ser muy complicado, ¿no? Porque No sé No sé, a ver Puede hacer incluso un viaje rápido No creo que esto sea muy complicado Vamos a ir para allá Yo creo que esto va a ser algo sencillo ¿No? Tenemos ya la llave Y no deberían quedar más santitos por aquí La verdad Ha muerto ya John Eh, santitos Y no sé, de aquí Eso es muy pesado Bueno Me he pasado la vida buscando más A lo que decir Sí Otra de las frases míticas de John Seed Que ahora John Seed, pues Importa poco Importa más bien poco Bueno, vamos a ir con cuidado Porque no sé si quedará gente por aquí No parece, ¿no? No parece que quede nadie por aquí Pero yo no me fiaría Vale, tengo que usar la llave aquí Vale, vamos a entrar en el búnker Se oyen explosiones Por ahí Vamos a entrar Y aquí No debería haber nada más ya Eh Bueno, parece que esto va a ser largo Eh, estoy escuchando gente ¿Va a haber enemigos aquí? Eh, tendría sentido que hubiese enemigos aquí Pero Podemos combatir la ira Con el amor del padre ¿Me han visto? Parece que sí Vale, la escupita de esta Creo que me va a venir muy bien Voy a pillarla Voy a pillarla Vale Estáis muertos todos Estáis muertos todos Se lo voy a liar partísimo aquí ¿Quién me estaba viendo? No jodas que ahora van a venir también por detrás Pues ahí te vas a quedar ¿Sabes? Ahí te vas a quedar Ahí te vas a quedar Vamos a buscar a esta mujer Bueno, esto vendrá ahora aquí Tendré que matarlo Pero que van a empezar ahora ¿Venir también por detrás, tío? Pensaba que esto iba a ser algo sencillo Vale, voy a esperar a que venga ¿Vas a venir? Hola Vale, está muerto Parece que vienen más Pero voy a pasar de ellos, eh Eh, sí, 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 sí Todo lo que tú digas Por detrás parece que no van a venir de momento Hola, no te esperaba No te había visto No te esperaba, pero Pero bueno ¡Pero bueno! Pero ¿habéis visto eso? Lo he metido dos arrojadizos y tres escopetazos Y el colega como si nada Tres arrojadizos y tres escopetazos Y el colega como si nada Como si no lo hubiesen tocado Me parece increíble Me parece increíble Vale, pues pensaba que esta misión iba a ser más fácil Estamos viendo que no lo es Estamos viendo que no lo es Porque esta gente ahora pues se quiere vengar Porque he matado a John Y se quieren, se quieren Se quieren vengar Eh... Vale, aparezco aquí No sé si voy a tener enemigos por detrás otra vez No tengo ni idea Voy a poner el arrojadizo Y vamos a seguir Vale Aquí hemos visto que había uno antes Vale, aquí ahora viene otro Vale Viene otro y cae Vale, viene otro y cae Vale Y ahora aquí ya está Vale Vale Vamos a intentar liársela a este Para hacerle una eliminación Vale Creo que es lo mejor que podíamos hacer con este tío La verdad Vale Mmm... Sí, podemos seguir por aquí Entiendo El agente mató a John No dejaremos que haga lo mismo Con nuestros hermanos y hermanas Vale Vale, está ahí Si ves a la gente Es visto Serán imaginación Eh... Vale Vale Cuidado con este Hola, buenas Te la has comido enterita, crack Te la has comido enterita Vale, pues No sé si quedará alguno más por aquí No parece No parece Al menos en esta zona Más adelante seguro que hay más Vale No sé qué pasa tío Que como... Como que no le sale el radar ¿No? Vale Vale Uff Estamos en momentos tensos, eh Por aquí podría investigar Pero bueno Pero bueno Yo creo que es algo que podemos hacer Eh... Después de la misión Vale El tema de saquear y todo eso Lo podemos esperar Pues yo creo Vale, vamos a seguir Vale, no sé qué es todo esto Pero bueno Vamos a seguir a lo nuestro Hostias Wow Vale, tiene que estar por aquí ya ¿No? ¿Es esta? No, no No es este No es esta ni este Hostias Joder ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se entera, tío Pero no ves quién soy No pensé que fueras a volver Ha empezado Ha empezado algo Entonces Los putos santitos Han empezado a ir de aquí para allá Las puertas han empezado a cerrarse Encerrándonos Yo Pensé que iba a quedarme aquí abajo Para siempre Todo Todo por su culpa Ese Ese Punto Lunático Malparido Venía aquí abajo Y se limitaba a quedarse ahí Mirando Nosotros ubicando piedad Y el parado Mirando Los demás Bueno Había más gente aquí abajo Conmigo Vamos a sacarlos Y después Vamos a reducir a cenizas Este puto agujero O me ayudas O te apartas de mi camino Te ayudo Te ayudo Te ayudo Tranquila Bueno, bueno, bueno Como se ha alterado esta mujer Ha estado a punto de matarme Y está muy alterada Siga la gente Venga, vamos a seguirla Vale, bueno Esta mujer parece que controla Por lo menos Lleva un arma Y... No sé Espero que me ayude Que me eche una mano Calmaos Os sacaremos de ahí Las habitaciones Se dividen por secciones Mierda Está hecho para evitar Que se abran todas de golpe Oh Tendré que hacerlo Sección por sección Novato Baja a las habitaciones Y libera a los prisioneros Cuando las abren Te aviso por Fueltas de emergencia Desbloqueadas Vale ¿Pero hay santitos por aquí o qué? Me está disparando ¿Hay un francotirador o algo? Hay alguien Hay alguien allí Vamos a abrir la celda Vamos a esperar a que se acerque Vale, allí hay un franco Toma Por listo Vale, ¿esta gente ha salido ya o qué? ¿Qué pasa, tío? Sal de aquí No dejes que muera No dejes que muera, me dice Pues eso va a depender también Un poco de ti, eh De que me eches una mano Vale, van a venir más santitos seguro No sé por dónde Pero bueno, vamos a liberar aquí Mierda Una de las secciones está vinculada a otra sala de control No puedo abrirla desde aquí Novato, busca la otra sala de control Espera, espera La sala de control está cerrada No hay misiles Abortando lanzamiento ¿Qué dice misiles en un lanzamiento? Cuidado He bajado una plataforma del silo de lanzamiento de misiles Así podrás pasar a la sala de control Verás varias consolas Destruyelas Mierda Santitos Vale, había uno ahí Que no sé dónde se ha metido Vale Vale, qué buena He fallado la arrojadiza He fallado la arrojadiza Y se va a liar Destruye las consolas Solo así Superaremos a los últimos prisioneros Hostias Estoy usando los tochos Hostias Que tengo que recargar No me jodas Que tengo que recargar No me jodas, tío Que tengo que recargar Tío No me jodas Que tengo que recargar Vale Vale, 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 vale Bueno, se puede decir que ha sido un aliado por mi parte Eh, qué pesado es este hombre, tío Eh, me he pasado la vida buscando más a lo que decir Sí Pues búscate Búscate, búscate Búscate ahora que estás muerto Crack Vale Vale, santitos que vienen por este lado, ¿no? Vale, si ahora no fallo la arrojadiza Igual podemos ir en silencio Lo que pasa es que están escondidos Vale, aquí había uno No, aquí ahora no hay nadie Destruye las consolas Solo así liberaremos a los últimos prisioneros Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer, no? Bueno, no tengo granadas, tío Tengo dinamita Tengo una bomba casera Una bomba casera No sé qué hace esto Pero voy a tirar una Vale Pero Me han pegado dos escopetazos y me han matado ¿De dónde vienen esos, tío? ¿Que vienen ahora de atrás? ¿De dónde vienen esos que vienen ahora de atrás, tío? Que van a venir por todos lados los santitos, tío Son muy pesados los santitos, eh Son muy pesados, tío Y encima los reines estos no me ayudan Tío, dale una pistola o algo Y que nos ayuden, tío Por favor Y encima no puedo pedir ayuda de nadie, ¿verdad? No puedo pedir ayuda de nadie, ¿no? Nada No disponible temporalmente Qué bien Qué bien ¿Hay santitos por este lado? Porque si no, no entiendo de dónde venían los santos Solo así liberaremos a los últimos prisioneros Que no libere a nuestra gente Vale, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Vale Ha muerto este que era uno de los chungos Te he visto Te he visto Vale Eh, cuidado Porque esto Esto es un poco locura, ¿no? De que te vengan por los dos lados Parece que solo ha venido uno Pero... ¿Y si le da por venir más, qué? Pues si le da por venir más Tenemos un problema Quiero ver por aquí si hay alguien más Parece que no hay nadie más, ¿no? Hostia, se ha agachado en serio Se ha agachado ese con toda la suerte Hola, 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 hola Se ha agachado con toda la suerte De que... Ha evitado los arrojadizos Bueno, eh... Esto ya lo puedo destruir todo, ¿no? ¿Qué más tengo que destruir, tío? Vale, es que echan luces solo o qué Va, 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 tío Bueno, ya de todas formas No creo que vengan más Sí, sí vienen más Sí vienen más Y no son... No son pocos, ¿eh? Sí vienen más Y no son pocos ¿A dónde iba este? ¿A dónde iba este? Vale, no sé si quedan más Sí quedan más, evidentemente Lo que no sé es si quedan más santitos Tío, eso le ha dado, no juegas Vale, ¿y cómo subo? Vale, voy a matar a estos dos Y me voy a ir por aquí, creo, ¿no? Vale, ¿se voy a saber cómo subo? Por aquí subo, ¿no? Entiendo, vale, sí Venga, sí, 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 sí Vale, dispara las bisagras Venga, va Vale, subo aquí Perfecto Mierda Tío No sé dónde estoy No sé dónde estoy cayendo No sé dónde estoy cayendo No entiendo nada No entiendo nada, tío No entiendo cómo me he caído Vale, sube Sube aquí De aquí a aquí Venga, va, va, tío Va, tío, venga Aquí De aquí a aquí Vale Diríjanse a la salida más cercana De forma tranquila y ordenada Vale, por aquí Sí, sigo subiendo Yo sigo subiendo, vaya Yo no tengo problema en seguir subiendo ¿Peligro qué? ¿Qué pasa con el peligro? Vale, a los depósitos de combustible Vale, ¿qué depósitos? ¿Qué depósitos? No sé lo que tengo que reventar En la zona de búsqueda ¿Cómo en la zona de búsqueda? ¿Qué tengo que reventar? ¿Qué tengo que reventar? ¿Qué son los depósitos de gozo? Cajas estas no van a ser ¿Qué son los depósitos de gozo? Me voy a ir Porque no sé lo que tengo que reventar Y creo que aquí hay Eso se iba a decir Que creo yo que aquí hay Santitos Y ya no creo Confirmo Hay Santitos aquí Vale, ¿serán estos verdes? Puede ser, ¿no? Tiene algún color así llamativo Sí Son estos Vale, son estos y Madre mía Creo que hay bastantes, ¿eh? Demasiados, quizás Vale Eh Hostias Tampoco ha sido para tanto, ¿no? Escapa del búnker Vale Vale, me ves fuera Vale, está bien Te joder, vamos Vamos, vamos, vamos Que no veas la que se ha liado aquí, tío Abre ¿Qué tengo que abrir? ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Pero dónde me vas? ¿Pero dónde me vas? ¿Pero dónde me vas? Me he ido para allá para abrir Porque me sabe que no iba a haber nadie Y... Y... Y toma a nadie, toma a nadie Toma a nadie Toma a nadie Pero bueno, hombre, ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas con la locura? ¿Qué es esto, tío? Menuda locura, chaval Menuda locura ¿Pero qué me estás contando? ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Vale! 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 Me he venido aquí abajo porque creo que es el mejor, tío Ok, para el toco, para el mensalón. Vale, voy a estar aquí. No, ¿qué haces? Bueno, da igual. Tío, no me lo puedo creer. ¿Qué estás haciendo? ¿Quiere dejar de hacer el tonto? Voy a matar a esta gente, tío. ¿Se quiere morir ya? Creo que ya no queda nadie. Abre esto. Tío, que no me deja de abrir esto. Ahora, joder. Madre mía, ¿qué mal está eso? Sobrevivo hasta la extracción. Lo vivo, lo puedo intentar. No puedo subir ahí arriba. ¿Cómo llego a las escaleras? Madre mía, madre mía, madre mía. Voy a meterme un motiquín. Madre mía, de verdad, tío. Qué presión. ¿Quieres morir ya? ¿Cómo subo aquí arriba, tío? No sé cómo subo. Ah, que tengo que sobrevivir hasta la extracción. Vale, no tengo que llegar a esas escaleras. Tengo que sobrevivir. El helicóptero está sobre ti. Vamos, agente. Engánsate a un patín. No vas a pasar. Usa el gancho. ¿Qué gancho quieres que use? ¿Qué gancho quieres que use? Se van a matar los inútiles estos. No paran de salir inútiles, tío. ¿Cómo uso el gancho? ¿Cómo uso el gancho? No he usado el gancho en lo que va de juego. Madre mía, primera vez que uso el gancho. Ascender, ascender, asciende, asciende. Vale. Uf. Es la primera vez que uso el gancho, eh. Y lo tengo desbloqueado casi desde el principio. Bueno, 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 bueno. Ahí revienta todo. Perfecto, tío. Perfecto. Bueno, ha sido complicado, eh. Ha sido complicado, tío. Los santitos son ilimitados, de verdad. Es que son millones. Millones de santitos, de verdad. Ahí está. Hemos liberado el condado de Holland Valley. Región liberada ahí lo vemos bien. Bien, tío, bien. Bien, bastante bien. Sí, bastante bien, tío. Bastante bien. Este es el bar de Folsen. Tío, ¿qué hemos venido aquí a celebrarlo? ¿O qué? Puede ser, eh. Puede ser. Oye, es para celebrarlo. Lo hemos liberado. Una región entera. De las tres. Que tenemos aquí en el condado de Hope. Vamos a ver. La leche. Nunca había visto nada así. Sabía que te salvamos por algo. Eh. Nos has devuelto lo que creíamos haber perdido. Fe. Pase lo que pase, estamos contigo. Eh. Menudo trabajo, novato. Para mí, tú eres quien manda ahora. Si alguna vez necesitas algo, solo tienes que decirlo. Vale. ¿Vamos a poder tener a esta mujer de compañera? No lo sé. No lo sé. Pero igual sí. Hombre, Joseph. ¿Qué tal? Ha muerto tu hermano. Ha muerto un sello. Ha muerto un sello. Mi hermano John. Pocos lo amaban. Muchos lo temían. Incomprendido por todos. Menos yo. John no era un monstruo. Cuando era pequeño, nuestra familia se rompió. Era amable, cariñoso, alegre. Y era un blanco fácil. No era perfecto. Y no siempre fue bueno. Pero era mi hermano. Y los responsables de su muerte lo pagarán. Os lo prometo. Bueno, ya veremos. Ya veremos si se lo vamos a pagar o si va a acabar muriendo él también. Ya veremos, ya veremos. Pero hemos liberado a esta región. Bien. Bien, hemos salvado a la gente de Hudson. ¿Qué? Vale, a ver. Me va a hablar de lo siguiente ya. Pero yo no quiero hablar de lo siguiente. Yo quiero ver si esta mujer está aquí en algún lado. Esta mujer es... La verdad es que no sé qué puedo hacer con esta mujer. No sé si me puede ayudar de alguna forma. La verdad es que no lo sé. Bueno. Bueno, ya veremos, bueno, ya veréis yo en el siguiente episodio si vamos a por Jacob o por Faith. Cuando me sacaron del helicóptero pensé que iba a morir. Apenas podía moverme. Vi llamas, vi a los santitos desquiciados y pensaba que erais historia. Intenté luchar, pero eran demasiados. Y estaba indefensa. Cuando me cogieron, la persona que me sujetaba la mano derecha tenía un tatuaje en la muñeca exactamente igual que el que tenía mi madre en el hombro. Es curioso cómo se quedan grabados los detalles cuando las cosas se ponen feas. Grité, me dejaron inconsciente y desperté en el búnker. Vale, bueno, nos ha contado aquí un poco su historia, pero lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Esta mujer parece que no la podemos llevar de acompañante. No sé la verdad qué podemos hacer con ella, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, como digo. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.